Hoy no maldigo tu vida, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo mi vida porque me falta el valor Para sacarme la espina que me ha clavado tu amor Vivir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no te debí apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no te debí apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar